En la música occidental es muy usual trabajar en un principio en el modo mayor Digamos que es como el más fácil, entre comillas, y el más usual Vamos a comenzar a hacer los primeros cambios en la guitarra Cambios, como su nombre lo indica, es justamente cambiar de una postura a otra, desplazarse Por ejemplo, si yo estoy aquí en el acorde de La mayor y paso a Mi7, estos son cambios O sea, pasar de un acorde a otro, desplazarse Bien Si hablamos de una tonalidad mayor, estamos en modo mayor Bien, vamos a referirnos a los grados Los grados los vamos a encontrar escritos en números romanos Es decir, el primer grado Se escribe como si fuera un 1 romano El segundo grado El tercer grado En este caso, teniendo referente la tonalidad de Do mayor El cuarto grado El quinto grado O puede ser con séptima menor El sexto grado Y el séptimo grado Esto es acorde pues ya disminuido El séptimo grado por ahora no lo vamos a abordar mucho El séptimo grado El séptimo grado es un acorde menor 7, bemol 5 También lo podemos encontrar de esta forma Pero estos acordes, por ahora, para este nivel de iniciación No son recomendables Por ahora vamos a trabajar los acordes triadas O sea, por ejemplo, este es el Do mayor que ya conocemos Re menor, mi menor, fa mayor, sol 7 Este es un acorde tetrada O de cuatro notas Cuatriada La menor Y el otro que les acabo de decir que es Si menor 7, bemol 5 O semidisminuido Por ahora no vamos a trabajar estos acordes Pues más adelante los abordaremos La armonía en música es el arte de enlazar o encadenar acordes Entonces cuando vayamos a cantar canciones Tenemos que tener presente los cambios Tenemos que tener mucha habilidad en los cambios Porque lo que vamos a hacer es cantar Y tocar Acompañarnos con la guitarra Con la mano izquierda Lo que vamos a hacer son las posturas de los acordes Y con la mano derecha Lo que vamos a hacer es el movimiento Que nos va a determinar la forma musical En la guitarra Hay un orden pedagógico Pedagógico Es decir por grado de dificultad De comenzar Para hacer El enlace o encadenamiento Del primer grado Con el quinto grado En la armonía funcional tonal Se recomienda empezar Por hacer El encadenamiento armónico Del primer grado Con el quinto grado Vamos a utilizar Con séptima menor El quinto grado Por ahora Bien Bien entonces Hay como un orden Y es el siguiente Aquí observamos Un ejercicio muy importante Para un guitarrista Que se inicia Hablamos de Enlace o encadenamiento De los dos primeros acordes Para el estudio de la guitarra funcional El orden va por grado de dificultad Y se recomienda Para practicar El primer encadenamiento O el enlace De dos acordes Que trate de estudiarlos O practicarlos De forma lenta Vaya incrementando La velocidad O el tiempo En la medida En que los vaya dominando Comenzamos contando Cuatro pulsaciones Identificando La figura redonda Que ya vimos Luego Cuente dos pulsaciones Con la figura Blanca Y luego Un pulso Por cada cambio Es decir Con la figura negra Finalmente Como Alternativa O algo adicional Pueden utilizar Las figuras Pares de corchea Que ya vimos Una vez Que ya usted Considere Que tiene la habilidad De cambiar De hacer los cambios Muy ágilmente Proceda a tocar La forma Marcha Que estamos Abordando Esta gráfica Nos indica Los dos Primeros acordes En la guitarra Que debemos Practicar Es decir Los cambios Bien Estamos en Modo mayor Que es el modo Más fácil Entre comillas Y de mayor uso En nuestra música Occidental Y aquí observamos El primer grado Observemoslo acá Y el quinto grado Siete Este orden Que vemos acá Es el recomendado Para abordar El estudio De los cambios En la guitarra La primera progresión O el primer enlace Y también conocido Como encadenamiento O cambio Es la mayor Y mi siete O sea Contamos a partir De la Que es la tónica Cinco grados Hacia arriba Y nos va a dar La dominante Que es el quinto grado Siete Luego seguimos Con re mayor Y pasamos A la siete A continuación Sigue sol mayor Y re siete Seguimos con do mayor Y con sol siete Procedemos a seguir En mi mayor Con si siete Continuamos con fa mayor Y do siete Finalmente El acorde de si mayor Y su quinto grado Que es fa sostenido siete Este cuadro Que vemos Es de mucha importancia Estudiarlo Muy lentamente Y su quinto grado Y su quinto grado